Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Bienvenidos a Cinco Minutos de Teología, espacio en el que exploraremos diversos asuntos de la fe cristiana. En esta ocasión, la confesión de fe de Westminster en su capítulo 1, artículos 2 al 4. Bajo el nombre de santas escrituras o palabra de Dios, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean regla de fe y de vida. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia, por lo tanto, no tienen autoridad en la iglesia, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como meros escritos humanos. La autoridad de la Biblia, la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es verdad en sí mismo, el autor de la Biblia. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Las palabras inspiración y autoridad tienen una especial relación entre sí, pues la segunda depende de la primera. Es decir, cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, lo decimos porque primero reconocimos que ella ha sido inspirada por Dios. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? La palabra inspirada proviene de inspirar, que a su vez significa inhalar o aspirar, lo cual nos remite al texto que presenté al principio donde el rey David dice El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es interesante observar que en la versión hebrea del texto, la palabra que se traduce por Espíritu es Ruaj, que significa viento, aliento o exhalación sensible. Por lo tanto, cuando la iglesia dice que la Biblia es inspirada por Dios, lo que en realidad está diciendo es que las palabras de los escritores de los textos sagrados provienen del aliento o exhalación de Dios o Espíritu de Jehová, es decir, provienen de Dios mismo. Por su parte, el apóstol Pablo escribe a Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En esta porción, la palabra inspirada se traduce del griego theoneust, que significa exhalada por Dios, significado que armoniza plenamente con la idea del rey David sobre inspiración. Es solamente debido a su procedencia que reconocemos la autoridad de las escrituras. Y cuando hablamos de procedencia, no nos referimos al medio humano que Dios utilizó para dar su santa palabra o la forma en que este medio la expresó, sino al espíritu que inspiró y se expresó a través de los escritores y escritos originales, preservando su contenido y evitando que se infiltrara el error humano. El hecho de reconocer a la Biblia como inspirada por Dios nos conduce a confesar que ella misma es infalible y, por lo tanto, con toda autoridad y digna de ser obedecida. Si la Biblia fuera un producto enteramente humano, sería posible que cometiera errores, porque el ser humano tiene un conocimiento limitado, así que puede errar, aunque no sea su intención. Por otro lado, teóricamente es posible un ser omnisciente pero malvado, es decir, que no pueda cometer errores por falta de conocimiento, pero que pueda mentir, lo cual delataría una intención malévola. Sin embargo, dado que Dios es igualmente omnisciente y moralmente perfecto, es incapaz de cometer error o de mentir. No obstante, algunos cometen la audacia de decir que la Biblia es inspirada, pero que también contiene errores. Decir esto implica asumir que Dios inspira errores, lo cual se reduce a declarar que Dios o no es omnisciente o es malvado. Podría ser el caso que la idea del error inspirado aluda que, aunque la Biblia procede de un Dios bueno, finalmente es inoperante debido al error humano. Pero tal afirmación atenta contra la eficacia de las Escrituras y finalmente contra otro de los atributos de Dios, la omnipotencia, porque en el último análisis estaríamos diciendo que Dios no puede preservar su palabra del error humano y finalmente cumplir con su propósito, lo cual queda descartado por la misma Escritura. Decir que la Biblia es palabra de Dios con errores es incurrir en una contradicción, porque si es palabra de Dios no puede errar y si hierra no es palabra de Dios. Si bien es posible tener alguna palabra acerca de Dios que contenga error, es imposible tener una palabra procedente de o inspirada por Dios que contenga error. En cuanto al canon de las Escrituras, la confesión de fe de Westminster reconoce a los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento como la colección de libros inspirados por Dios. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia reciba a los 66 libros del canon protestante como inspirados no significa que la Iglesia los autorice o les otorga autoridad, sino que solamente reconoce en esa colección de libros lo que siempre fueron en sí mismos, palabra de Dios. Al respecto, Lutero afirmó, la Iglesia no puede darle a un libro más autoridad o confiabilidad de la que ya tiene, tal como aprueba y recibe los escritos de los padres, pero con eso no los autoriza ni los mejora. Esto dicho en comparación con el canon católico romano del que se afirma es una colección infalible de libros infalibles, lo cual lo pone al mismo nivel de autoridad que las Escrituras, significa que los protestantes creemos que nuestro canon es una colección falible de libros infalibles. Lo último no quiere decir que pongamos en duda el estatus canónico de los 66 libros, sino más bien que no reconocemos en los libros excluidos la autoridad inherente de los libros canónicos y que confesamos que la Iglesia no puede autorizar esos ni ningún otro escrito como palabra de Dios. En esta ocasión hemos aprendido tres cosas. Que la Biblia es inspirada, lo cual significa que proviene de Dios. Al provenir de Dios, la Biblia está libre de errores y además tiene autoridad en sí misma. Que la Iglesia no tiene facultad de autorizar los libros que componen el canon, sino que solamente reconoce en ellos lo que siempre han sido palabra de Dios. Ha sido un gusto poder compartir contigo este tiempo y deseo que Dios te haga abundar en gracia y conocimiento de Él. Mi nombre es Víctor Hugo Larcón. Hasta la próxima.